Linda y bella flor, amor de primavera Voy a darte motivos para que así tú me quieras Y poder bailar juntos toda la noche, no parar de gritar Raúl Bosinev, Incesión Que que me enamoré, que que me enamoré, que que me enamoré Sin saber por qué que me enamoré, que que me enamoré, que que me enamoré Sin saber por qué yo me enamoré Quiero invitar a la luna y también a las estrellas que pasen a verte porque tú eres la más bella Quiero enamorarte en este amanecer Desde que te vi de ti me enamoré Si de amor se trata es mi visita La que sana y cura como mis heridas El amor que siento en lo mapa adentro Solo tu sonrisa mejor y contento No te pares solo sube, sube Con el ritmo hasta la nube, nube Solo quiero decir que niña quiere Me brinda mi bella flor Amor de primavera Voy a darte motivos para que así tú me quieras Y poder bailar juntos toda la noche No parar de gritar Brinda mi bella flor Amor de primavera Voy a darte motivos para que así tú me quieras Y poder bailar juntos toda la noche No parar de gritar Que que me enamoré Que que me enamoré Que que me enamoré Sin saber por qué Que que me enamoré Que que me enamoré Que que me enamoré Yeah, 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 yeah Oh 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 Gracias.